¡Aplausos! Que hasta parezca extraño tu nombre saliendo de mi voz Puedo hasta ignorar tu indiferencia Y hasta del diccionario borrar tu definición Puedo hacer una limpieza bien profunda Y borrar hasta la culpa del fracaso Que hoy subraya nuestro amor Y serviría de que si en esta historia de los dos Te borro a ti y todavía quedo yo Puede que logre sacarte de mi vida Y que haga el intento de olvidarme de este amor Pero tú eres el aire que respiro Y sin ti yo ya no vivo No hay motivo Voy perdiendo la razón Y serviría de que si en esta historia de los dos Te borro a ti y todavía quedo yo Quedo yo que soy espejo de lo que un día fuimos tú y yo Quedo yo que estoy tallado a mano Por tus besos, por tu olor Yo que fui a aquella otra parte Inomitible e intolerable Puedo borrarte en un instante Como me borró tu amor Y serviría de que si en esta historia de los dos Te borro a ti y todavía quedo yo Quedo yo que soy espejo de lo que un día fuimos tú y yo Quedo yo que estoy tallado a mano Con tus besos, con tu olor Yo que fui a aquella otra parte Inomitible, inomitible e intolerable Te borraría en un instante Como me borró tu amor Y serviría de que si en esta historia de los dos Te borro a ti y todavía quedo yo Quedo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!